Vamos con la última pregunta, no quiero que se acabe este video, pero se nos va el tiempo, se nos va la vida y... Bebeleches, ¿cómo están? Hola Bebeleches, ¿cómo están? Mi nombre es César James En el video de hoy estaré respondiendo todas las preguntas que ustedes me han hecho en redes sociales Así es, hay muchísimas preguntas, muchas de ellas son un poquito sensualonas, ya saben como nos gusta Y otras son muy tóxicas, así que no les prometo nada, pero estaré haciendo mi mayor esfuerzo Apóyame viendo el final de este video Vamos a comenzar con este video recapitulando todas las preguntas que ustedes me han hecho Para empezar, muchísima gente, muchísima, la nueva, la vieja, la que siempre ha estado conmigo apoyándome Me ha preguntado, ¿qué significa la palabra Bebeleches? Pero, pero, eso es un tema para otro video Y bien amigos, déjenme mostrarles la cajita de preguntas que me han hecho Son muchísimas, pero vamos a elegir algunas totalmente aleatorias Y otras que son las que más me llamaron la atención en contestar Porque, pues creo que es necesario hacerlo Antes, déjenme mencionarles que me he vestido para ustedes Me siento medio guapetón Y chicos, pues necesito estar guapo Necesito verme atractivo para todos ustedes Porque últimamente me he visto un poquito extraño, saben Como muy formalón y muy, ya saben, ya saben Y no debería de ser así porque yo soy este, este, este individuo soy yo La primera pregunta de este video dice así ¿Qué es lo que más te apasiona? Bueno, ustedes saben que me encanta muchísimo estar en movimiento, hacer ejercicio Pero hay tres cosas que me apasionan muchísimo hoy en día La primera es bailar La segunda es pasar tiempo con mis amigos porque anteriormente no lo hacía Y me refiero a amigos varones porque antes no tenía ni uno solo Y la tercera es contactarme con mi familia Que amo y que adoro muchísimo La siguiente pregunta es ¿Cuánto mides? Muchísima gente piensa que soy una persona muy alta y nada que ver No soy un titán La verdad es que salí de la caricatura de los pitufos y mido 1.66 O sea, enano Tercera pregunta ¿Cuántos años tienes? Y es que la verdad es que he trabajado muchísimo por las noches Porque me encanta desvelarme Y eso hace que me vea como desmarquerado Y sí, soy muy joven, tengo 26 años y pues nada Otra pregunta muy random es ¿Qué prefieres? ¿Vainilla, chocolate o canela? Y sinceramente a mí me gusta muchísimo la vainilla Otra pregunta más con sabor ¿Qué canción de TikTok te gusta bailar más actualmente? Y a mí la que me encanta es la de Ella es ajena pero ella no tiene dueño En la cama quiere que tengamos duelo Y bueno, esta canción me encanta Esta pregunta es un poco intensa y también es un poco tóxica Porque no debería decir esto que ustedes me pregunten Pero dice ¿Qué harías si como te dijera que está enamorado de ti? Le digo que sí ¿Hablas otro idioma? ¿Excuse me? ¿Cuál es tu mayor miedo? Creo que mi mayor miedo es quedarme solo en este planeta o en esta vida No lo sé Es como que nunca he podido con la soledad Y trato de luchar contra eso porque me deprime muchísimo Así que amigos cuando pase la pandemia necesito muchos abrazos por todos lados No me importa Quiero que todo el mundo me abrace al mismo tiempo Hay una pregunta que me hicieron Bueno, igual me la hacen mucho pero ¿Qué hice? ¿Eres gay? Güey, ¿neta? ¿Por qué me preguntan eso? Güey, ¿tú piensas que soy gay? 5, 20 años No, mato Güey, ¿por qué la gente piensa eso? O sea, bueno, realmente me gusta de todo Niñas, niños, chicos, chicas, papás, mamás No sé, o sea, es como algo básico, algo natural, ¿no? Es muy atrevido Y bien, bebelenches Es momento de que nos vayamos Recuerda seguirme en mis redes sociales Eso me apoya muchísimo Y también escribirme en los comentarios ¿Qué más te gustaría ver? Estoy regresando a las actividades en mi canal Así que espero nuevamente tu apoyo Que yo estaré aquí para todos ustedes No olvides mandarme un screenshot de este video Y enviarlo a mi Instagram Ya que yo te voy a estar agradeciendo personalmente Con un video ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!